Viene, 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 va a venir Shadontubi, viene, 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 y va a poner, va, va, viene, viene Lopa, viene, está para, 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 viene, 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 Shadontubi, viene, Shadontubi, viene, Shadontubi, y, ahí viene, vamos a ver si el gol va a ver, viene, está, viene Shadontubi, espere, que es que va a ser el primero disparo. Gol, 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 gol. de Shadow Tubby uno por cero antes del descanso y el árbitro viene pita final cuando termina la primera parte en el marcador con el marcador de uno por cero entre Shadow Tubby y el New World con estas imágenes nosotros nos separamos de inmediato, volvemos con más aquí en Google, ya regresamos